Le damos la bienvenida al penalista Carlos Caro Coria. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Caro Coria, gracias por estar con nosotros. A ver, en toda esta vorágine político, jurídico, penal que vivimos, nos enteramos que el fiscal Luis Landa, muy conocido también, que tiene muchos casos importantes, ahora recientemente nomás tuvo el caso de Urresti, de Daniel Urresti, que es fiscal de terrorismo, le reclama a José Domingo Pérez por estos términos utilizados de guerrilla, con respecto a Sendero Luminoso en esta conferencia en México. Domingo Pérez no responde y le manda esto al fiscal de la Nación, Chavarri, que de inmediato manda control interno este tema. ¿Esto qué consecuencia puede tener? O sea, ¿realmente le pueden quitar a Domingo Pérez sus casos en una investigación, en un contexto como este? No en esta etapa, no. O sea, en definitiva estamos acá ante una posible investigación preliminar que se iniciaría a nivel de la Fiscalía de Control Interno, pero esto es un tema puramente disciplinario. El tema del reparto de casos, el seguimiento de los procesos, es un tema netamente funcional. Y acá lo que podría pasar es que, luego de un proceso larguísimo, que duraría entre uno y dos años, si es que se le abriera a nivel de control interno, el fiscal podría ser sancionado eventualmente con una multa o una suspensión, pero ahí se aplica mucho el criterio de proporcionalidad, de manera que no estamos tampoco ante una situación gravísima desde el punto de vista del proceso. O sea, no es que mañana se caen los casos, o va a salir de los asuntos emblemáticos que está manejando, pero sí, desde luego, es una piedra en el zapato. El fiscal que viene investigando una serie de casos complejos, una piedra en el zapato que le estén pidiendo, por un lado, información sobre su esposa, por otro lado, información sobre lo que dijo en México, o que... Y el señor Chávez dice, yo en cualquier momento lo puedo sacar usted. Es más o menos el mensaje político a nivel del interior del Ministerio Público. Y yo creo que estas cosas en verdad debilitan, debilitan lo que es la institucionalidad de la fiscalía, cuando en verdad la concentración debería de estar en empoderar no solamente a este fiscal, sino a todo lo que están llevando adelante estas investigaciones. Ahora, vamos a... Tratamos de entender en realidad por qué se están llevando tan mal estos fiscales, si es que, digamos, pensamos bien, si Chávarri puso a Rafael Vela como jefe del equipo Lava Jato y empoderó directamente a Domingo Pérez. Yo la información que tengo es que la intención de Chávarri, antes que Vela, era empoderar a Domingo Pérez. Y Domingo Pérez le dice, bueno, pero ponga usted a mi jefe inmediato, que es Rafael Vela, con quien tengo una buena relación de trabajo, como jefe del equipo Lava Jato. Entonces, al parecer, el propio fiscal Chávarri no sabía lo que estaba haciendo cuando puso a Domingo Pérez en el papel que tiene hoy. Sí, efectivamente. Y eso es lo que ha pasado, porque hay que recordar que antes había una pugna de poderes a nivel de la fiscalía. Por un lado estaba el doctor Hamilton Castro, por otro lado el doctor Rafael Vela, y los casos Lava Jato estaban repartidos en un lado y en el otro. Entonces, por un lado ha sido muy acertada la decisión del fiscal de juntar los dos grupos de investigación y poner un solo líder a la cabeza, que es el doctor Rafael Vela Barba. Pero claro, en su proceso de elección, él nunca pensó que el fiscal provincial se le iba, por decirlo de alguna manera, sublevar o revelar, denunciándolo públicamente, incluso en las audiencias a nivel de la prensa, que forma parte de su libertad de expresión. ¿No se le está pasando la mano al fiscal Domingo Pérez por ese lado? ¿Está jugando con fuego? Desde mi punto de vista, no, en la medida que ya está claro, a nivel, digamos, del sistema interamericano, que los funcionarios públicos tienen derecho a la libertad de expresión. Lo que pasa es que muchas veces he dicho acá, un juez no puede cuestionar al jefe de la Corte Suprema. Y eso es algo que es violatorio de la libertad de expresión. Puede hacerlo y asumir evidentemente las consecuencias si se incurre en difamación o en una falsedad. Acá hay que recordar que todo está concatenado, porque finalmente la noticia de que el señor Chávez estaría involucrado con el grupo de los Cuellos Blancos no es una noticia que se le inventa al fiscal Pérez. ¿Están los audios ahí? Claro, que viene además de la fiscalía del Callao, que está a cargo de la investigación de los Cuellos Blancos. De manera que él no ha inventado ese punto en la noticia. La ha utilizado, la ha sobreexplotado, la ha utilizado en sus audiencias y es parte, digamos, del trabajo de la fiscalía. Evidentemente al juez le corresponde poner sesgo, pares, decir esto es pertinente, esto no es pertinente, para efectos ya, digamos, de lo que es el control judicial. Ahora, hay usted que es un abogado con mucho conocimiento de casos y demás experiencias. Hay algo, pues, evidentemente, en el fiscal que le dice a Chávarri en un principio atrévase usted a moverme, ¿no? Hay una suerte de movimiento preventivo. Ahí, evidentemente, en la situación tan particular en la que nos encontramos aquí, ¿no? Donde Chávarri, finalmente, depende de Fuerza Popular, ¿no? O sea, su permanencia, en buena medida, depende del Congreso. Claro, estemos de acuerdo o no con el fiscal Pérez, moverlo en este momento, quitarle los procedimientos, sería muy costoso para el fiscal de la Nación en funciones, más aún en esta situación tan, digamos, endeble en la que él se encuentra, dependiendo del voto de Fuerza Popular en el Congreso, con otras investigaciones en curso y con un cuestionamiento público muy fuerte, ¿no? Respecto a su figura como representante de la Fiscalía. ¿Bien detenido preventivamente por 36 meses Vicente Silva Checa, en su opinión? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? ¿Por qué? El público ya sabe y seguramente está cansado de escuchar que en el proceso, la detención es la excepción, la red es la comparecencia, estar libre durante el juicio, salvo que esté perfectamente probado que uno esté involucrado en un hecho que pueda significar escaparme del país, por ejemplo, comprar un ticket de avión, he sacado permiso para mis hijos y llevármelo fuera del país, estoy renovando un pasaporte, estoy tramitando una nacionalidad, es decir, me voy a fugar. O la otra opción es que yo estoy perturbando la actividad probatoria del proceso de la Fiscalía, comprando testigos, presionándolos, y algo de eso hay. Yo creo que ahí está el punto, digamos, de fuerza que tiene la Fiscalía, pero donde todavía, desde mi punto de vista, quedó por motivar el problema, es relacionar esas acciones, presunta presión, querer, digamos, involucrar a los testigos en una versión, relacionarlo en este caso con el señor Silva Checa, con la propia señora Fujimori. Entonces, ahí se ha ido un poco a la idea, no, como esto es una organización criminal, lo que le pase a un testigo ya es responsabilidad de los otros. Eso no es tan exacto, porque desde el punto de vista penal, hay que recordar que para una detención preventiva lo ha hecho la Corte Suprema, la prueba es muy elevada, porque, como reitero, acá no están hechas las cárceles para sancionar a los sospechosos, sino para encarcelar a los culpables. Precisamente, si nos vamos... Y es ahí donde está la diferencia. Si nos vamos por esa línea, ya le han enmendado la plana al juez Concepción Carguancho varias veces, el Tribunal Constitucional mismo, e incluso creo que salas superiores. Claro, en el caso de Nadine Heredia, la Corte Suprema, perdón, el Tribunal Constitucional, revocó la detención después de nueve meses, y en el caso de la propia señora Fujimori, cuando él dicta, ya este tribunal... La detención preliminar de diez días al día ocho, le revoca, además, con argumentos contundentes, porque lo que le dice la Sala Superior, oiga, usted cortó y pegó, por otro lado, usted no ha motivado el peligro de fuga, o por otro lado, usted le ha impuesto un mandato de detención a 20 personas en 15 horas. ¿Se puede argumentar, la otra parte puede argumentar prevaricato, en el caso de... Bueno, al juez lo han recusado, ¿no? Y al juez lo han recusado, y cuando lo han querido sacar del proceso, el fiscal Vela, también con mucha habilidad procesal, recusó a la Sala Superior para evitar, digamos, de que a Concepción Carguancho lo saquen de inmediato, con lo cual... Es muy importante, Concepción Carguancho, para la estrategia de la fiscalía, tal cual se está planteando ahora. Desde luego, ¿no? Entonces, este carrusel de recusaciones no es casual, es un tema de estrategia procesal. Al final del día, se queda la Sala de la Otosa Guanay, y es la que va a evaluar en pocos días, y la señora Fujimori, y el señor Silvio Acheca, se quedan detenidos o no, durante seis meses. Ahora, finalmente, hay en la población, en general, una sed de justicia, y se está viendo a estos personajes, a Concepción Carguancho, a José Domingo Pérez, como esta suerte, no sé si es exagerado, pero si nos guiamos por los memes, son, pues, los nuevos héroes nacionales. Ahí también hay un peligro en cómo vamos a procesar, si queremos, pedagógicamente, todo este tema. Sí, efectivamente. Nuestra escasez de líderes en lo que es la lucha anticorrupción ha hecho de que todos los personajes, el fiscal José Domingo Pérez y el juez Concepción Carguancho, se han visto como una suerte de héroes nacionales por estar logrando este tipo de medidas de manera rápida, inmediata, calmando un poco la sed de justicia que pueda tener la población. Pero creo que son mensajes en verdad equivocados. Los fiscales tienen que hacer muy su trabajo, el juez también, y deben hacerlo con mesura y precaucionaria. Y ojo, la parte más importante, los verdaderos goles no están en la detención preventiva, sino en las condenas. Y ese es el punto final al cual se llega. Si son culpables, deben ir a prisión por dar una pena 15 o 20 años según corresponda, pero el tema de la detención preventiva debe seguir siendo una excepción dentro del sistema. Perfecto. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos Coria por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Caracara. Caracara. Caracara.